México es un país que da muchas oportunidades para nuevos cineastas, aunque no se tenga una gran experiencia. Afirmó la cineasta española Anaís Pareto-Honguena, quien compite en la sección de cortometraje iberoamericano en la 45 edición del Festival Internacional de Cine de Huesca. En el marco de la presentación de su corto, La Familia Hernández Cruz, Pareto-Honguena habló sobre el surgimiento de su obra. El corto trata sobre una chica española que acompaña a la familia de su novio mexicano y toda la familia a un panteón porque es el primer año de muerto del papá y van a arreglar la tumba. La idea surge porque es algo que me sucedió literalmente tal cual. Bueno, el primer año yo estaré en México. El personaje protagonista, el de Corina, es como mi alter ego, es como una representación de mí misma. Teniendo ese mismo eje de la muerte, Pareto-Honguena prepara su primera película en la que tres hombres de cerca de 40 años están en una casa en un encierro voluntario e involuntario. Es la convivencia de tres hombres de alrededor de los 40 que por distintas circunstancias están un poco perdidos en su momento y dos de ellos acaban viviendo en casa de uno que vive solo y todos tienen una relación muy particular con la muerte y muy diferente. La cineasta destacó que en México ha podido realizar sus proyectos independientes con un grupo de amigos, fotógrafos, directores de arte que creen en esta filosofía y que les gusta estar ejercitándose. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex.